Bienvenidos al nuevo segmento Fatty Big Show. Hoy tenemos una nueva invitada, la Mavirai y la nueva Yaelin, Samantha. Bienvenidos Samantha a este nuevo segmento que estamos realizando ahora. Te traemos aquí porque tú, en realidad, eres la que está dando los números ahora mismo. Mira, claro, era Mavirai no Bulto. Dale la bienvenida, ¿cuál es tu nombre, Samantha? Samantha Batista, este de aquí, de Villa González, no hay más que hablar. La Mavirai no es Yaelin. Estamos aquí en Fatty Big Show, Bosca, a Samantha Batista. Samantha, un ejemplo, tú, por ejemplo, yo creo que tú me expliques cómo tu vida personal, cómo tú fuiste en tu escuela, a qué curso llegaste. Bueno, yo desde pequeña he tenido un buen desenvolvimiento en lo que es el conocimiento, el público, soy sociable y siempre he sido muy destacada. Como todos saben, en todas las actividades escolar, siempre estoy dispuesta. no solamente escolar, sino social. También, aparte de eso, he tenido mi pasado normal, como todos, pero lo he sabido enfrentar, conllevar. Pero tú, ¿te has casado tú? ¿te has casado? Tres veces. Ok. ¿Y tienes hijos? Sí, tengo un niño de dos años con mi segunda pareja. ¿Y actualmente estás casado o estás divorciado? ¿Qué es esa pregunta? Bueno, se para. Eso no fue nada, eso no fue nada porque eso es lo que duró un mes. Yo quiero hacerte una preguntita, Samantha. ¿Qué? Dime. Ya que tú tienes tu OnlyFan, yo quiero saber cuánto genera tu OnlyFan. Bueno, 45 mil pesos lo que llevo esta semana, mañana me lo entierro. ¿En serio? Sí. Creo que yo no veo que tú pones el OnlyFan. No, mi amor, porque esa plataforma no la estoy llevando yo, yo tengo mi manager. ¿Entiendes? Porque eso se hace en Estados Unidos. En Estados Unidos, sí, los clientes son de allá, de aquí no, porque en verdad a mí no me conviene que mi OnlyFan tenga, ¿me entiendes? Que sea de aquí. Que sea de aquí, obvio, porque ahí está. Si el OnlyFan mío es de aquí, tú te suscribes y toma un video, ¿qué tú vas a hacer con el video? Honestamente, lo vas a viralizar. Entonces ya es la hora que el video esté viralizado, ¿para qué? ¿Para qué diablo? Porque tú viniste rosada, como de la vaina que está de moda, la vaina de la baby. ¿La baby? La baby, sí. ¿Y qué ha pasado ya que tú no trabajas en Lobera? Ay, el peor error. ¿Puedo trabajar en Lobera? No, jamás, sino que yo conocí, tú sabes, aquel muchacho y él me dijo a mí que dejara de trabajar en Lobera, que con él no me iba a faltar absolutamente nada. Y en realidad es así, ese muchacho no manca, ¿entiendes? Pero sí le voy a decir algo, las mujeres no dejen de trabajar por un hombre. Porque después que usted deja de trabajar por un hombre, el hombre la quiere tener por debajo. Si usted es independiente, tiene que aceptarlo así. Él, ok, yo lo decidí porque me gustó, me gustó. Perfecto. ¿Me entiendes? ¿Una noche, permiso, una noche tuya en Lobera? Sí. Con la gente de Villa González, ¿cómo fluían la gente de Villa González? Bueno, mi primo Iván iba y no me ignoraba, pero no me daba propil. Ey, ey, qué pasa. Es la verdad. No, 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 no. Te sentaste conmigo, bebé. Sí, eso sí, me diste romo. Me diste romo, eso sí. No, no, no. Oye, oye, yo bailo al Guaycorro y le mamo la chapa y le vacilo la noche. Yo le dije, mi 200 pesos. Wow. Entonces, una pregunta, Samantha, entonces, la noche de propina, ¿cómo era la noche de propina? ¿Cuánto fue lo más que tú hiciste? Eh, 400, 300, 200, dependía. Y como yo me desenvolvía, ¿me entiendes? Total, cuánto tú hacías por toda la noche entera, la propina, cuánto tú te llevabas para tu casa, cuando tú te regresabas. Una noche buena en Lobera. Hasta 200 dólares, porque siempre va gente que paga en dólares. Pero te estoy diciendo, eso depende de cómo yo me movía la propina. Samantha, mira, de ti has habido muchas críticas por lo que tú has hecho, los videos que tú has hecho. Una vez saliste besándote con una chica. ¿A ti en realidad te gusta eso? Las mujeres. Las mujeres. Sí. ¿De verdad? Pero no todo tipo de mujeres. ¿Una mujer a ti, qué tiene que tener para ti te gustarte? Blanquita, delicada, sexy, atrevida. Guau. ¿Pero te gusta sola con una mujer o llevar dos mujeres y un hombre a la cama? Bueno, sí. Pero no todo, yo digo, no todo hombre merece eso. Claro, claro, te entiendas perfectamente. Sí, tiene que, yo digo, que eso lo merezca. Que yo diga, sí, eso merece por lo menos contarse con una mujer. Ahora Samantha, te digo algo, yo te admiro a ti. ¿Por qué? Porque tú eres una jociadora y una chica, por ejemplo, que vive sola, no depende de nadie, por ejemplo. Estando con hombres, no estando, tú te la buscas como quieras. Exactamente. Mira, hay mucha gente que ve el lado negativo tuyo, pero yo veo el lado positivo tuyo. Sí. Porque cuando tú saliste de tu casa, tú no has vuelto más, ¿verdad? No, desde los 15. Entonces, hay muchos que critican, que salen de su casa, les viene a un muchacho y voy a ir para su casa y llevarle problemas a los viejos. Yo mejor a la mía les resuelvo, la mía dejó de trabajar. Porque mira Samantha, por ejemplo, nosotros hombres, vea. Ajá. No es fácil, y donde una mujer que vive acá con la familia, enamorada, oye, cuando ella me diga, papi, tráeme cena, tú sabes que tengo que llevar cuatro o cinco cajas de pizza, porque hay que llevar a mamá, hay tiros, a los hermanos. Pero, después de eso no que Samantha tuvo suerte, salió un tipo con cuartos, pero lo que pasa es... No, no fue suerte. Tú me entiendes, no fue suerte. Déjame decirle. Mira lo que pasa. Si yo voy a tu casa, yo veo que tú tienes tu trato, tú estás ready. Sí. Tú me entiendes, el hombre mira eso, que la mujer es ociadora. Sí. Entonces, hay muchas mujeres, haznos que se amante a esto, pero... Viven con la mamá. No, oye, oye, no le aportan nada a la sociedad. Exactamente. Tú me entiendes, yo veo ese lado tuyo positivo. Porque un ejemplo, para tú sacar una mujer ahora mismo, con dos muchachos de la casa de la mamá. Para mamá para entrar, te da que aunque hay 500 mil pesos, mamá para mudarla. Sí. Pero que uno viene a ver tú a Tamuga, uno ya. Óyeme, yo le voy a decir, le voy a dar del consejo. No fue suerte. Fui reina, ¿verdad? Ya estaba en un... Yo estaba en un tributo donde todos los hombres estaban encima de mí. La gran mayoría. Yo, como vengo desde abajo, yo vivía con mi mamá, con un bebé de ocho meses. Yo dije, bueno, si Dios me dio la oportunidad de yo ser reina, tengo que sacarle provecho y beneficio. Claro. No solamente el premio. Que te ayude también. Te aporte. Sí, tu despide patrocinador. Ah. No solamente el premio de que me iban a dar porque ni siquiera me lo ha dado. La cuestión es que digo, bueno, ahí en el carnaval van muchísimos tipos de personas que me podría relacionar y conocer, no solamente de hombres, sino que para yo crecer. Para crecer como persona y como mujer. La cuestión es que cuando estoy en el ambiente, todos los hombres que me enamoran, o sea, que yo lo veía, no, no es mi tipo. Oh, no. No, 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 no. Rechazo, 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 rechazo. Hasta que tengo la mirada en mi expareja. Yo lo miro así y como algo de instinto me dice, no lo ignores. Y no solamente porque él me habló inglés. No. Porque habían otros viajantes que estaban hablando inglés. Claro, claro. Pero veía que nada más era busto, que no, 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 no había nada que buscar. La cuestión es que nada, me le acerco, nos tomamos una foto y seguimos la conexión, tomamos números, de la nada, oigan, 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 oigan. Eso es para que ustedes no se dejen llevar como de la apariencia o de lo que el hombre le diga. Cuando él me enamoró a mí, adivinen qué fue lo que él me propuso. Qué bueno. 200 dólares por una noche. Que él solamente quería eso, que él se iba en 11 días y él quería una chica para pasar la noche. Y yo le digo, yo no soy una prostituta. Búscale en Puerto Plata o allá mismo en Santo Domingo, pero a mí no. Me dice, por favor, por favor, compláceme. Y yo, que no te voy a complacer. ¿Tú quieres estar conmigo? Me dice, sí. Le digo, pues vamos a entrar a una relación. ¿Qué tú quieres? Le digo, yo vivía con mi mamá. Le digo, ¿qué yo quiero? Que me mudes. Me dice, oh, mucho dinero. Digo yo, es lo que yo valgo. Y si tú quieres estar conmigo, es lo que tú me tienes que dar. Me dice, pues búscate un apartamento. Right now. Busqué mi apartamento. Compré todo lo que tú quieras. Compré todo lo que quise. Y nada. ¿Qué duró el tipo conmigo? Un año. Nos separamos. Porque esa es la vida. Y por las amigas. Porque me sortearon, tú sabes. Entonces, ¿qué te recomiendas a las mujeres hoy en día, cuando tú tienes una relación? Llevas a las mujeres a tu casa y cosas así. Y no las lleven. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que es que se llenan. Se llenan. Ah. Yo no. Yo no tengo ese corazón. Toda la mitad de mí ha cantado a mi alrededor. Yo soy pura. Yo antes veía, permiso Samantha. Yo antes veía que tú te socializabas con muchas personas, con muchas amigas. Tú siempre subías un video o lo que sea con muchas amigas. ¿Y tus amigas? ¿Dónde están tus amigas? Que te veo que estás sola ahora. No tengo. ¿No tiene amigas? Ahora te sientes mucho mejor o antes como tú estabas con unas amigas. Samantha. Me siento mejor ahora porque ya no estoy en chismes. No tengo que defender a nadie. Ahora, hago una pequeña pregunta ahora. Tú desde que eres reina, tú siempre tenías ese sonido. ¿Qué año fue que tú fuiste reina? De 2020. Pero no se pudo porque por la pandemia y como quiera tiene ese sonido. Ella ha fluido mucho, ella ha fluido mucho porque ella tiene siempre sonido. ¿A ti hay muchos hombres que te han ofrecido dinero para estar contigo? Mucho, claro. ¿Y gente de dinero? De dinero. Millonarios, millonarios, millonarios. Como mujer casada. Casada, millonarios. Es que ella es muy boosa. ¿Cuánto te ha ofrecido Samantha a ti para salir contigo? Dos mil dólares. Ay santo. Dos mil. Otro me dijo que él me daba mil dólares al mes. Nada más para que yo se loco. Oh my God. Samantha, oye Samantha. No me gusta, no me gusta, no me gusta. Samantha, yo te voy a hacer una pregunta Samantha. Tú me vas a contestar sí o no. Sí. Una pregunta tú vas a decir sí o no. Miren para acá. Toda la verdad, honesta. Tú has estado con uno de los tigres del coro Bavo Hall. ¿Qué? Del coro del carro de nosotros, el coro. ¿Del coro de ustedes? Sí. Pero tú tienes como tres coros, ¿cuál es? No, no, el coro es que yo ando ahora. Sí o no. Ay Dios mío. Pero dime, pero es que simplemente estás haciendo una pregunta. No, 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 no. ¿Eh? No, 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 no. Oye, para tu tema, dime sí o no. Ella no estaba con nadie del coro porque ella dijo que no. No. ¿No estaba con nadie? No. No, no, no. Ah, eso es lo que yo quiero saber. Ella está ahí. Ahora mismo ya lo que está es trabajando tranquilo en su olifán y buscándose su dinero tranquilo. Ayuda de su mamá y su hijo. ¿Se te ve brillo así de por qué tú estás cobrando de dólares? ¿Estamos cobrando en dólares? Todavía ya no he cobrado, bro. No me hable mentira. No, no. ¿Eso cuánto está ahí? ¿Cuándo es que te toca el coro? Vele ahí, vele ahí. Vele ahí, vele ahí. No me pone el audio. Espérate. No estoy poniendo en mi teléfono que fue el que aquí me lo rompió. Se lo. Espérate. Mam, mam, mam. Ahora, ¿sabes a ti y el día tuyo? ¿Sabes a todas las pujas? ¿Es bien? Sí. ¿Te lo enseño? A ver. Espérate. Por aquí. ¿Y cómo? Hay que ver. Oye, yo creo, me escribir para eso, que yo creo que ya los pagos tuyos salen esta semana. ¿Y el teléfono? Yo creo que te llegue hasta Marroca. ¿También? ¿Para que tú estés? ¿Estás oído? Ah, pues se manda tú de aquí para allá a batalla de burlaje. ¿Eh? No, mire siempre. Dame Marroca. Claro, ya. ¿Y tú no piensas? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Eso es el actor que te ha criticado? No. Un besito. Un besito. Un besito. Eso me hace crecer, me hace tener más seguridad. Porque, oye, yo lo que quiero es crecer, ayudar a mi mamá, ayudarme a mí mismo. El hijo mío no. El hijo mío es rico. Se va pronto para Nueva York, y está de todo. Pero yo estoy arrancada aquí, y mi mamá también. Me gusta como más bonito, más brillosa ahora. Más brillosa, sí. ¿Tú no puedes oír nada de eso? Te queda mejor el pelo así, que como tú lo tenías, te queda más, te ve más estrambótica. Oye, tú ni a la peluquería, vaya. Una pregunta, Samantha. No, yo veía la peluquería. Déjame hacerle otra pregunta, Samantha. Samantha, ¿Entonces tú no piensas allá, voy a trabajar en Lovera allá, no? Sí, ellos quieren que yo vuelva, pero estoy como, o sea, estamos en un espacio, sí. Samantha, yo que veo a los tigres siempre. Porque ahora mismo, no necesito trabajar. No necesito trabajar. No necesito trabajar. ¿Es mensual? ¿Es mensual que entra ese dinero? ¿De Olifan? De Olifan, semanada, mensual, depende. Depende cómo se haga. Si un ejemplo, si yo hubiese querido semanada, simplemente me iba a entrar 300 dólares. Ah, no. Pero él me lo está como... Está acumulando. Acumulando, ajá. Entonces, cuando ya llegue a los 45 mil, que son, vienen siendo 1,000 dólares, porque ahí se le cuenta lo de él. Claro, claro. Él me lo va a entregar. Samantha, yo que veo a todos tigres siempre, cuando estamos en el coro, que yo no tengo más grande que tú, que yo no tengo más grande que tú, que yo no tengo más grande que tú, que yo no tengo malaya. Samantha, es un hombre. ¿Eso influye? ¿Y tamaño? ¿Y tamaño? No. No. Yo creo que tú le explique a la gente si el tamaño influye, o el chiquito... No, pero espérate. Hay hombres que lo tienen pequeño y son duros, entonces no estamos en nada. Tú tienes que ser flojo de aquí. ¿De cintura? De cintura. Tiene que dar cintura. Claro. Y ser más suelto. Y lo que lo tienen grande. ¿Eh? Como sujeto así. Es que lo tienen grande y como... Como así, como... Chicloso, como... Como que no se para bien. Como que no se para bien. Es todo... Mira esto. Todo es cuestión de química, oíste. Todo es cuestión de química. O que te guste equipo a ti. O que te guste equipo a ti. Dicen que huevo pequeño, que todo eso... Eso nada más es palabras. Ey, ya ustedes saben, que lo tienen grande, que quieren un pa' calla a uno, Dicen... Eso es cuestión de química. Si la mujer te gusta mucho. A ti mismo es... A través de cámara y que quieras... Si la mujer te gusta mucho. Tiene que haber química también. Esa es cuestión de química. Es una mujer que lo está diciendo. Es una mujer que lo está diciendo. Es una mujer que lo está diciendo. Ay Dios. Entonces... Samanta... Entonces las amigas... Tú ya no tienes amigas. Yo veo que tú... No, no tengo amigas. En tu lado. Sí, sí. Le digo que si necesitas algo de mí. Samanta, aprende algo. Mira. Los geren son los primeros que te dan los views. Y luego te dan... ¿Cuántos cien horas tú tienes ya? 10 mil. Oye. Tú fluiste desde que te fuiste para Santiago. Tienes que seguir en Santiago. ¿Verdad? Claro. Tienes que seguir donde tú estabas. Porque tú... Cuando llegaste a Lobera... Yo desde mi punto de vista... Tú como que cambiaste el ambiente. Porque allá tu mundo era como serio. Y tú con tu bailadera. Con tu banano. Tú me entiendes. Sí, eso sí. Como que llamaba mala atención. ¿Tú entiendes? Sí, eso sí. Se veía como la creatividad. Ahora Samanta... Yo he visto que tú... Ahí te robaste el show en Las Vegas. En el carnaval. Ajá. Lo has hecho aquí en el carnaval. Lo has hecho en los parís de aquí. Se los robó en el último parís ahí. Los números tuyos ahora mismo... Aníbal y González. Están por encima de todo el mundo. ¿Tú crees... Que... Tú estabas más viral que Angélica de los Gallos? Porque ya no suena allá. Está como batida así Angélica. Te lo dijiste tú, pero... No, no, no. Hay punto de vista que se ve. Tú te ve cómo va fluyendo. Que los números tuyos están ahora más por encima. Porque ella simplemente además fue a los foques. Pero... Ahora mismo... Tú lo has hecho en Las Vegas. Lo has hecho... Aquí en Santiago. ¿Tú me entiendes? En lo veras. Mira... En lo veras. En el parís de los... De la llama. ¿De quién hay parís? ¿De qué hicieron? De los carabajos. De los carabajos. Damas a los de Samanta. Divido de Samanta. Que Samanta, que Samanta. Entonces tú ahora mismo estás número uno aquí. Ahora mismo de número. Tú estás aquí por los números. ¿Es verdad? Claro. Entonces tú crees que tú estás madura que ella. Ahora mismo. Actualmente. A tu punto de vista. ¿Qué tú dices? ¿Qué tú crees? Ay Dios mío. Es que yo no sé. ¿Tú crees que tú no estás madura que toda la que andan en movimiento? ¿Cómo tú te sientes? ¿En qué lugar tú te sientes? Bueno, yo me considero a nivel de autoestima mejor que todo el mundo. Pero yo digo en el sistema del ambiente, de la muevosidad y de todo. ¿Cómo tú te sientes? ¿Número uno? ¿Número dos? ¿Número tres? La one creo. Ah, pues entonces ya es lo que queremos saber. ¿Me entiendes? La número uno ahora mismo. Samantha Batista. Samantha Batista. La Má Viral y no hay Ailín. Tienes que decir. Ah, pero que no. Como el olifán no es de aquí, ¿verdad? Tú no lo puedes decir. No. Esa fue la mueva que me lo dijo en Gustoso. Dije, oye, tú tienes que decir que tú eres la Má Viral y no hay Ailín. Pues ¿verdad? Tú eres la Má Viral y no hay Ailín. Entonces, el olifán tuyo no va a rodar aquí dentro de Villa González. En Villa González no. Yo le voy a subir videos. Ella tiene un escudo. Yo te quería hacer esta pregunta también, Samantha. Yo que quería preguntarte. Una preguntita que te quiero hacer. Entonces. Yo vi que se hizo viral en un video tuyo ahí. En una plataforma. Creo que fue en Integra. Creo que fue. ¿Por qué las relaciones tuyas duran un mes o dos semanas? Que no pasan de ahí. Y tú se te ve que tú eres una chica sádica. No, pero no. Eso no tiene que ver por el sexo. Si. Sino yo como mujer. Mi ex pareja, él quiere. Él busca. Él quiere. Una mujer que lo atienda. Ok. Que lo respete. ¿Verdad? Entonces. Yo respeto. Claro. Hasta un punto. De que yo vea que tú estás buscando. Y escribiéndole a mis amigas. A mis amigas. A gente que yo conozca. Mira mi amor. Tu cuernos te los voy a pegar. Guay. Claro. Claro que sí. Soy así. Samante. Soy así. El diente yo estaba fundido de tigre. Pero no de Villa. Oh. Tú estabas internacional. Eh. Internacional y de otro lado. Ay, me daría santísima. No, ya me di cuenta. Ya. Tú estás aquí por algo, eh. Eh. Qué bien, eh. Qué bien, eh. Y... Y aparte... No, yo no lo voy a decir. Porque eso... Dilo, dilo, dilo. Después... Un chisme. Si... Un ejemplo. Si mis relaciones son de dos semanas. Y no me siga buscando ni me... Ni me... Ni me que está haciendo el show. Wow. Oh. Ya. Oye, oye, oye. Oye, oye. Eh, incluso me ofreció de... Pero voy a interés o no. Mamá. Ahora, Samantha. Este programa me iba a salir. Era ayer que iba a salir. Y tú me lo dejaste plantado a mí. No tenía ni señal. Ni... Ni entraban llamadas. Ni por ahí. 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 No. Ni que acostaste. Eh... Lavando estaba yo. No, es mentira, no. Que sí. Yo estaba lavando, bro. Lavando. Y después que yo termine, me acosté. Yo estaba... Yo estaba aquí ya, oye. En la primera entrevista, te dejéme plantado así. Es que la cosa buena tarde. No te digas. Ah, yo se lo dije a los tigres. Que tú me dijiste eso. Samantha. Eh... Yo quiero que tú le des... Un consejo a las mujeres. Que te critican. ¿A las mujeres? ¡Ay! Te va a caer. Los productores están... Están despecado allá atrás. Le voy a dar un consejito. Que se ponga al palo de ella. Porque ya los hombres no quieren dar. Son muy pocos los que quieren dar. No, Samantha. Porque ya se... Óyeme. Ya los hombres están moliados todos. Ellos creen que ustedes lo van a chapear. No, eso es lo que me va a chapear. No, eso es lo que me va a chapear. Es lo que me va a usar. La cámara tío Samantha ya. ¿Y por qué me estás grabando? Sí. Sí, eso es así. Eso es lo mismo. Ah, ok. Eso es lo que me va a chapear. No, usted mira. Usted tiene dos manos, ¿verdad? Tiene su cuerpo bien. Póngase, hace lo que sea. Yo, desde los 12 años, yo limpio pie. Yo limpio... Claro, tú trabajaba en casa ya. Ah, yo limpio pie desde los 12 años a domicilio. Tú eres negociadora. Oye, a los 12, a 50 pesos, limpiaba yo los pies. A los 12 años. Oye, ya nosotros hombres, ya no cogemos el cuento de que de cara bonita, si la mujer no es emprendedora, no va para ningún lado. Yo podría ser, como ustedes me quieran decir, que loca, que rular y que desacatar. Ahora, vamos... Y lo que andas hociando. Vamos... Trabajar, hacer dinero. Vamos a revisar las mujeres de todos nosotros, de todos ustedes. Porque yo no cuento con mi mamá. Son todas trabajadoras. Claro. Ya con cara bonita no se compran, eso fue en mi casa. Y yo soy bonita, limpia. Tú eres, una pregunta. Yo sí. Bonita, limpia, trabajadora. Y no me la voy a dar por ninguna. No voy a decirme la palabra porque eso se escucha feo. Una mujer ofende a otra. Pero... Yo estoy todo. Una pregunta que Iván te hizo, que yo te la quiero seguir preguntando. Porque esa tú no la has dicho bien. ¿Tú crees que tú estás más... Te estás desenvolviendo más que Angélica de los Gallos? Ay, güey. Es que ella te gusta, eh. No, pero haciéndote la pregunta para que tú lo digas. Para que el público vea que tú eres la número uno o la número dos. O la número tres. Ya sí, yo sí, yo. Tú te sientes en el nivel de número uno ahora mismo. Sí. Tienen que hacerme competencia. Ay, madre. Que suba un video. Póngase la... Póngase la pila que la mujer... Se está buscando y está el número uno. No hay gusto. No, ahorita mimitan y empiezan a subir los videos y se les va la vergüenza. No, Samantha, lo tuyo es... Yo soy yo, ¿vale? Natural. Esta transmisión llega al colmado del Polo York y el colmado Rolfi y Cafetería Ana. Respuesta de Ivan Junior. Empieza el respuesto de los popis. No hay gusto. Samantha, yo creo que ya para terminar la entrevista que tú le des un consejo a esa gente que te critican a los que viven hablando de vestidos, a cosas negativas. Que yo lo bendiga. Dale el consejo ahí. Que Dios lo bendiga, mi amor. Que tú le dices a las jóvenes que están subiendo, a las jóvenes que van escalando ahora. Que no se desenfoquen, que no se lleven de hombre, porque ese fue mi error. Yo hubiese estado más mejor si no me hubiese dejado de trabajar. ¿Tú ves toda esta fiesta que están haciendo la obera? Yo me buscaba yo ahí la paca. ¿En M? ¿Qué pasó? ¿Ya ha tenido llamas de 500 cuadrados en una cuenta de bajas? No, así no. Bueno, mi gente, esta transmisión pasó aquí. Un placer, Samantha, tenerte aquí. Espero volver a tenerte aquí. Sí, para trabajar con ustedes. Y te vamos a hacer una oferta para que trabajes con nosotros aquí. ¿Cómo una oferta? Claro, una contrata. Porque necesitamos una chica en el programa. Mi gente, nos vemos en la próxima. ¡Aplausos!